Nincas, tu tienes que ir entre los 3 de puta madre Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a hacer cagada Ahora sí, güey Aquí la madre, hola, la verdad Vamos a ver, Galicia Bacchudo cómo se va a lograr No sé cómo se va a lograr ¿Vale? Sí, tú va a reír Alfaro, ¿no? Y ya no es el final Me caiga toda la verga Ahora se la verga, mi compa Una boquerita, ya hacemos nuestro trabajo Teí, teí Una puta verga A ver No, chingas a tu madre, pinche rata ¿Dónde es la otra? ¿Está chillado al gancho? Sí, sí No, primero, cabrón Espero que puedan revivar a los enemigos y a los trens Transfbernación confirmada para los steamrollers Coins bank ¿Qué? de los que esta vato conmigo eh, los agarran los ayer Pinche marrano, hijo de tu puta madre, güey Neta, güey, que rata el vato, güey Por la espalda, güey, asqueroso, güey Cuéntenos, madre, cuéntenos, madre Qué chiquulón Awww por poquito Si mía porra cosa la verga Ay porra madre yo, yo era un verga, me empadé Ayer Un verga, tiene que verga todo El cuerpo me enfaba, la verdad Ahí los tienes, ahí los tienes Qué rápido, qué rápido Voy a traer el medio Bajo más segundos ¿Es que es por el dinero? Nos estamos entreteniendo con esos pendejos Los steamrollers han vuelto a la arena A huevo, cabrón A huevo, morra A huevo, morra Nunca bajó, güey, nunca bajó, güey No tienes ese pendejo No, ya se me tira, es mucho eso, güey A huevo, primero Se quedó una lindita A huevo, cabrón A huevo, cabrón A huevo, cabrón A huevo, cabrón A ver, se está bien duro, son monos No aparece, güey, pinche mono mío Es que nos morimos todo el equipo Lo tenemos que esperar Mira, ahí está la gente, güey, arriba En el estadio Ah, la verga Tenemos 60 de atención Ahí Llegamos 21, güey 19 más y ganamos, la verga Sí, es fácil, sí, es rico Ah, chingas a tu madre ¿Cómo me caigo aquí, güey? Todavía no tengo que besarte los steamrollers necesitan rebote Team White están en la maldita parte de ese leveling sin duda ¡Ajá! 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 Los steamrollers han apretado el calor y volvieron a la lucha ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ajá! ¡Ahí está ahí! ¡Ajá! 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 ¿Vieron a morar? ¡Ajá! 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 Dejé la feria wey! Dejé la feria wey Ok, con la feria en la morra ganamos con la feria en la morra ganamos ¿Qué se fue esa mamada, güey? Puta rata por la espalda, güey. Me voy a alcanzar debajo, güey. Quitaron la feria de la morra, güey. Cuidado, se ríen. ¿Qué está? ¿Cómo no se inmuele aquí? Apárate. Bien. Me matamos, me matamos al gran bote. Entre los dos a la verga. Deja la feria, voy a dejar la feria. ¡Viva quien me! ¡Viva quien me! ¡Viva la feria para ganarla, dale! ¡Viva la feria, güey! ¡Viva la feria! ¡Viva la feria! ¡Viva la feria! ¡Viva la feria, güey! ¡Viva estos culones, güey! ¡Por la espalda, güey! ¡Qué min más, güey! ¡Viva que culona el bote por la espalda, güey! No sirve de nada esa madre la proximidad, a ver. ¡Vamos a cambiar la verdad! ¡Venga! ¡Oh! ¡Un por eso en mil! ¡Diez mil! ¡Diez mil! ¡Guerramos! ¡Vamos a ver quién se va a ir por sus coines! ¡Oh! ¡Diez mil! ¡Diez mil! ¡Diez mil! ¡No, no, no! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!